Música 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 Yo me enloquezco aquí A lo mejor me está traicionando con otra Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, en el día de hoy estamos aquí en Tonalá, Jalisco, este es uno de los centros artesanales más importantes de Latinoamérica, así que quédense viendo el video hasta el final, porque aquí es donde hacen el vidrio soplado, cerámica, cerámica en altas temperaturas, repujado, papel maché, bueno, infinidad de cosas. Así que quédense viendo el video. Mire amigos, aquí están estas decoraciones de cerámica para la cocina, para el comedor, wow, qué hermoso, una belleza. ¿Qué precio tiene la grande? 120 y en mayoreo sale más económico. Vean, aquí decoraciones de vidrio soplado, puro jarrones, aquí está la terminación de hoja de oro, y también tienen hoja de plata. Mire, son alcancías, qué hermoso está esto. Dura 180 ya por mayoreo, y el bocho 150, 140 por mayoreo. Wow, qué lindo, pero está bello, es muy lindo. Sí, este lleva su taponcito, si le da su sol no la rompan. Qué bello, mira, tiene la tapita y todo, súper lindo. Bueno amigos, estos son cuadras y cuadras que les voy a alcanzar a mostrar algunas cositas. No todo, ustedes, yo les muestro aquí en pesos, y ustedes hacen la conversión a la moneda de su país. Vea todo esto tan hermoso. Puras maleticas, bolsitas. Monederos, bolsas, cosmetiqueras, hasta llaveros, vean. Chocolates, chocomil, doñita, para los chiles relleno, para la crema, para la crepa, iré en bandido. Guadalajara, sí. Ay, esto está lindo, de la frida. Estas están a 10 pesos. A ver, 6, 7, no, a la. Vean, amigos, tienen hasta joyería acá. Súper lindo, trabajan todo esto. Vean, 45 pesos y 50 pesos los semanarios. Está bien, bien bonito. Vean. ¿Esto está en cuánto? 45. Sí, mira todo lo que encuentras tú de joyitas y eso para usar. Este está lindo para una fiesta. Hermoso para una fiesta. Sí, mira. Este, cuesta el juego. ¿100? ¿Cierto? ¿100, 100? 100, 100. No, 100, mira, acá. Ah, no, 140 en la gargantilla. Y 100 es el juego este de pulsera. Ah, ok. Pesos. ¿Cómo se llama la terminación esta? Es esfera de vidrio soplado, craquelada, plateada. Ay, qué belleza. Y luego ofrecen los juegos completos o piezas sueltas si necesitan. Eso está hermoso. Este es vidrio soplado. Y este es craquelado. Sí. Soplado, craquelado. Es rico. Qué lindo. Están sobrepuestas, por eso las puede cambiar la base que más les guste. Ajá. ¿Qué precio tienen? Así el largo completo, 220, señor. ¿Con la base y todo? Con todo y la base. 180. Wow, súper. Vean estos nacimientos tan hermosos. Miren, esta idea está muy buena. Con... Ay, eso está lindo, lindo, lindo. ¿Qué precio tiene, mi amor, los nacimientos? ¿Cuánto sale? 180. 180. Lindo. ¿Cualquiera? Sí, de esos, cualquiera. Y de 670. Ay, bello, 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 miren. Esta idea está muy buena. Y estos son también, me imagino que será cerámica o barro. Para el patio. Sí, para... Para los... Sí, mira. Puras mariposas de cerámica para el patio. Para decorar el patio o la entrada también de la casa. Se ve muy lindo. Los peces, el caballito de mar. Súper hermoso. Ay, vean esto de Navidad. También el nacimiento, pero ya en unas figuritas diferentes. ¿Qué precio tienen estos? 180. Aquí hay vajillas de... Muy típicas, estos colores muy lindos. De cerámica. Y las tacitas que dicen Guadalajara y Teraquepaca. Ah, mira, aquí están las velas. Ay, miran esa que tiene un arbolito. Qué hermoso. ¿Qué precio tiene este, mi amor? Le salen 160, mi amor. ¿Ah? ¿A poco así es lo de los videos? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Ay, no lo creo. A lo mejor me está traicionando con otra. No, no, no. No, me lo he pasado viendo. Me presume su casa usted. Me ha pasado presumiendo su casa. Bueno, pues lo voy a presumir mi casa con una decoración de estas. Mire, amigos, una seguidora del canal. ¿Cómo se llama aquí para que vengan acá? Ay, hermosa. Elvia Gómez es un mosegela. Miren, amigos. Vengan aquí a donde Elvia. Miren estas bellezas. Sí, claro que me acuerdo. Amor, yo estaba durmiendo sus videos para estar aquí con usted. Gracias, mi amor. Yo también la veo. Qué clara que es. Ay, sí, es. Sí, me gusta. ¿Cuál es? Este también me gusta a mí. 140. Está lindo. Ahorita para el de la morir la amistad. O con corazoncito. También está lindo. También está lindo. Es que yo me quiero acordar. Ah, no te dije, no te dije. Qué pecado. Le pino. Estaba queriendo que me dijeron, Sandy, Sandy. No recuerdo, no recuerdo. Tenemos más velas, velones. Miren esta belleza para decorar como un centro de mesa en Navidad. Está muy lindo. Es un set de tres. ¿Qué precio tienen estos? ¿Perdón? 800, 180 millones. El jueguito de tres. 300, mira. Qué belleza. Aquí tiene unas cerecitas. Y este otro tiene un Santa Claus. Una noche buena. Florecitas. Ah, esto es como cerámica. Y adentro tiene el... Ay, qué belleza. Eso está hermoso. Ah, vean. Y lo ponen ahí. Todavía se ve más bello. Claro, mira qué diferencia se le hace con ese... Con esa base. Qué colorido esto. Tan lindo también, esas decoraciones. Qué lindo, sí. De cerámica también. ¿Qué precio tienen estos? 100 pesos la cantidad. La combi, el bucho, el 110. El 100. El buen 100. Las de 70 pesos. Ay, vean. Tienen hasta camisetas. Qué lindo. Amiga, para de quitar la paleta. Bello, bello, bello. Sombreros también. Miren, amigo. Esto es aluminio pulido. Le dicen pewter. Entonces, vean todas las figuras que hacen con esto. Bandejas y... Vean, vean. Vean, vean. Figuras así. Ay, miren esa ollita. ¿Cuánto vale esta bandeja? Como está, 200 pesos. Ya la cuadradita, 250. Aquí está entre 100. 200 esta y 250 a la cuadrada. Y esa grande debe ser más cara todavía. Aluminio pulido. Sí. Pewter. Ay, esto me parece muy... Esto se está usando mucho allá. El pinjex. Ajá. Este lindo. Allá cuesta como 6 dólares. No sé aquí cuánto vale, pero... Elefantes. También el jueguito. ¿Cuánto cuesta el jueguito? Se le salen 100 pesos. 100 pesos. Ay, qué lindo. ¿Qué material es eso? Cerámica. Cerámica. Qué lindo esa decoración. Unos elefantes de cerámica por 100 pesos. Tienen estos otros jueguitos también. Estos son bolitas. Viene con su basecita. ¿Qué cuesta el letrerito de amor? 130. Está lindo, ¿verdad? Sí. Y este está lindo. También muy original. Sí. Los elefantes. Los elefantes estos amarillos. 2,90. 2,90. Este es mosaico. Esferas de mosaico, bandejas, cuadros. Ay, mire qué hermosura también. ¿Cómo son las esferas, mi amor? Son las 200 del juego. ¿Qué es la onda, ven? 200 el juego de esferas. Y estos de acá son espejos. ¿Y estos vienen también en juego? Los tres. Los espejos, sí. ¿No los venden solos? Son los cuadrados como estos. ¿Y qué precio tiene el juego de esos? Se habla de 6,50. 6 mayoreo. 6,50 los espejitos. ¿Qué tal les ha parecido, amigo? Yo me enloquezco aquí. Todas las veces que vengo aquí a Guadalajara, vengo a Tonalá. Siempre encuentro cosas diferentes. Mucha artesanía. Bien bonito todo. Todo súper lindo. Así que, bueno, vamos a seguir viendo. Véanlo hasta el final. Vean, esto para mantener las tortillitas calientes. Miren, qué lindo también. Ay, estas esferas ya sí vienen pintaditas. Y le hacen como un diseñito, ¿no? Son diferentes. Sí, estas son diferentes. Vean, amigos. Esos son como botones para decorar la pared. Tienen el set de 3 por 180. El set de 3 por 180. Qué bello. Ay, mira ese de allá con una bicicletica. Ese está bien lindo. Vean, amigos. Aquí en Tonalá encuentras talento. Mira qué belleza ese niño. Cantando. El de las manzanas, ¿qué precio tiene? 2.35. 2.35. Sí, también está. Y el frutero todo completo. ¿Qué sale? 420. 420. Qué bello. Los sets de las mariposas, 165. Vean qué lindo. Ese sale en 535, sale en 125. Aquellas negras esas, pero se está en el topa. Esas. Hemos recorrido un poquitico nomás, pero muy bello, muy bello. Todo el talento que tienen acá. Muchas cosas las hacen a mano. Súper lindo, espectacular. Bueno, amigos, vamos a entrar aquí a este lugar que se llama Espacios. Todo es como en mosaico. Este cuesta 2.600 el jueguito de los tres hongos. Este sale un poquito más pequeño. A ver, 2.80. Bueno, amigos, aquí este otro lugar que vamos a entrar. Esta sí es una tienda, pues, un local que siempre está aquí. Pero hay muchas cosas de vidrio soplado, cosas craqueladas. Bueno, yo aquí les voy a enseñar. Porque hay muchas cositas típicas. Mira, estos vasos, por ejemplo, me encantan. Son los que yo uso en casa porque es un vidrio grueso. No se rompe tan fácil, sobre todo cuando uno tiene niños. Y cuestan cada uno 59. Creo que si llevas por docena te sale un poco más económico. Está en su jarrita también. Mira, qué lindo. Estos son como los tradicionales, pero si quieres como un poco más moderno. Estos son como de colores. También tienen aquí unos muy bonitos. Vean, aquí están estos. Estos no los vi la vez que vine. No había visto unos de esos así. De estos de colores. Está súper precioso. Bueno, amigos, aquí tienen infinidad, infinidad de cosas. Jarrones increíbles. Cositas para la pared también. Terminación de espejo. Bolts. Mira, todo esto para decorar. Una belleza. Quiero que vean este chandelier. ¡Wow! Una cosa bella, bella, bella. Todo es en vidrio. Vean, amigos, mi acompañante de aventuras. Me enloquezco. ¿Tú te enloqueces en el mercado, Tonalá? Sí. ¿Te enloqueces? Lo malo es que nos hizo falta esta. Aquí voy a entrar a una tienda de metal. Todo es hecho en metal. Aquí en Tonalá, Casa Marroquín. Para que vengas a visitar. Porque mira todo lo que tienen tan hermoso. ¿Esto qué material es? Es hojalata. Hojalata natural. Hojalata oxidada. Hojalata oxidada. Hojalata decorada. Decorada. Hecho por puras mujeres. Hecho por puras mujeres. Ajá. ¡Wow! Increíble. ¡Qué lindo este árbolito! Tengo las esferas ahorita muy de moda. Hermoso. Que son estas. ¿Cuál, mi amor? Mira. Miren en sus estuches. Ah, son esferas para el árbol. Son esferas para el árbol. Ay, miren esto. Miren esto tan curioso. Eso está. Mira. Vean. Ay, de verdad. Están ahí ya puestos. Es como la lotería. Mira, la dama, la rosa, la pera. Ay, es que sacan. Te digo que cada vez que vengo, tienen cosas tan diferentes. Sí, cambian siempre. Eso está precioso. Pero trabajan muy bien el metal. Vean, amigos. Y entonces, esto es hecho por puras mujeres. Así que vengan a apoyar este lugar. Vean. Ay, mira, Pati. Esto es hecho de puras. Las tapitas de la refresco. Esto, mira. Las pintan cada una. Ve. Qué hermosa. 5.75. Qué barata. Sí, muy barata. Está muy original. Están o sueltas. Perdón. Estas las vendes por caja o sueltas. Ay, yo le muestro a él. Vean este set 450. De estos, el set de estos elefantes. Están pintaditos. 450, ¿verdad? No. El set de los elefantes. Sí, el set de elefantes. Vengan a Casa Marroquín, aquí con María Eugenia Gómez. ¿Ya le cambié el apellido? No. Está bien. Es correcto. Así que vengan a visitarlo, porque aquí es un talento. De las mujeres. Sí. Apóyenlas. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Bien, bien, gracias. Esto está muy, muy bonito. ¿Qué precio tienen las palomitas? Que salen en 120 euros. Este fue este. ¿El juego? ¿De cuántas? De tres. El tornasol. Ajá. Aquí encuentras también muchos diferentes clases de dulces. De dulce de leche, de tamarindo. Oh, qué rico. Aquí encuentras de todo. Comida de sal y mucho de dulce. Esta arte de pintar estas mariposas. La paciencia, el pulso que le pone y el tiempo. Y el amor, ¿verdad? Sí, vean eso. Todo se hace con lo que lleva al trabajo, a lo que hace uno. El trabajo de estos artesanos, mire. Increíble. Ese pulso que tiene. Que el señor me lo bendiga. Que le bendiga ese talento, mira. Guau. Qué bello. ¿Esto es cerámica? Es cerámica y los soles son de barro. ¿Todo lo pinta usted? Los soles. El sol, la luna. Todo aquí se pinta. Gracias, mi amor. Qué belleza, vean. Muy mediana. ¿Esto es pintado a mano, mi amor? Vean esta belleza pintada a mano. Ah. Qué hermosura. ¿Qué precio tiene? En 120. Son de barro. Estos planos son de madera en 200. Estos de madera y estos en cerámica. Barro. Barro. Guau. Están hermosos esos paisajes, mire. Estos de aquí son de madera. Hermosos. Y estos de acá son de barro. Vean esto. Vean esto tan espectacular. Los pueblos. La gente. Guau. Bueno, amigos, espero que les haya encantado el recorrido. Yo quedo fascinada. Aunque nos faltarían como tres videos para acabar de recorrer todo. Pero lo más significativo, lo que más me gustó, se los compartí aquí. Así es de que recuerda hacerme tu comentario, regalarme un like. Y si tienes la oportunidad, visitar aquí Guadalajara, Tonalá, Jalisco. Chao. Bendiciones a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!